Los venezolanos fueron convocados para elegir este 30 de julio a los 545 miembros de la controversial Asamblea Constituyente, convocada por el presidente Nicolás Maduro. A la elección están convocados más de 19 millones de electores, pero la oposición apuesta a una ausencia notable en las mesas de votación, a fin de hacer ver que el proceso es rechazado por gran parte de la población. En los comicios se elegirán 364 miembros territoriales y 181 sectoriales. En los territoriales se escogerá un constituyente por cada municipio del país sin importar su densidad poblacional. Los sectoriales serán elegidos en grupos auspiciados por el gobierno como estudiantes, jubilados y trabajadores. La oposición realizó desde el miércoles pasado una huelga general de 48 horas en su mayor esfuerzo por detener la constituyente, lo que dejó al menos 7 muertos. La principal crítica opositora se debe a que la Asamblea no fue convocada mediante un referéndum popular para que el país dijera si aprueba o no la activación de la constituyente, como lo hizo hace 18 años el entonces mandatario Hugo Chávez. Con información de Rodolfo Rivera, corresponsal en Venezuela. Notimex.